Aunque a Chile no ha llegado el coronavirus, la venta de mascarillas se ha multiplicado desde que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia mundial por la propagación del virus, el cual ha provocado más de mil muertes y casi 60.000 infectados, el 99% de ellos en China. En Iquique la población no está ajena a esta preocupación y en las farmacias locales empiezan a escasear las mascarillas. Esto nos pilló algo improvisto, no se había visto en forma masiva que compraran mascarillas, nosotros tenemos en stock, pero más que nada como lo que se usa a diario la gente. En estos momentos sí se ha visto una compra masiva, por lo mismo el encargado de la farmacia se ha preocupado de aumentar el stock, tenemos nosotros suficiente para abastecer a la gente y obviamente todas las semanas se está pidiendo en más cantidad, por lo mismo para prevenir, la gente está asustada. Las farmacias han tenido que aumentar el stock. Se ha notado un aumento de todos los días ahora, todo el mundo está consultando por las mascarillas, especialmente la gente que va a los aeropuertos, la gente que trabaja en el puerto incluso acá, por el tema este que está del coronavirus. Hemos tenido mucho más consultas y ventas, de hecho recién nos acaba de llegar nuevamente una cajita con mascarillas. Muchas, muchas mascarillas, de hecho ya ahora se nos agotaron, porque el día de ayer y hoy día nos compraron 7 cajas de mascarillas en una persona del tiro. Mucha la venta de mascarillas que se ha vendido. La gente ha visto a través de los medios de comunicación las noticias sobre el coronavirus y las medidas de prevención. Algunos sienten temor de que el virus llegue a Chile. Pues lo que usualmente dicen es el tapabocas, lavarse las manos, no estar como mucho en contacto con extranjeros, bueno no sé, no sé así más cosas. Las medidas las tiene que tomar la autoridad, nosotros no sacamos nada con usar algún método de desinfección cuando ellos son los que tienen que darnos la garantía de una buena salud y lamentablemente en Chile la salud es un negocio. Las autoridades sanitarias planean fortalecer las medidas preventivas comprando kits de diagnóstico para enviar a regiones. Vamos a fortalecer la red de laboratorios a nivel regional, que hoy día el Instituto de Salud Pública ya cuenta con dos kits de diagnóstico, se van a evaluar y se va a ver en función de la seguridad y la calidad de estos kits, el que se va a procesar, que se va a comprar para las regiones. Desde el Ministerio de Salud hacen un llamado a la calma y aseguran que a través de Cenabás tienen el stock suficiente de mascarillas para abastecer el mercado nacional en caso de que el coronavirus llegue al país.